Datos perturbadores que debes saber Número 2 1. En las multitudes, puede haber rostros que nunca deberías haber notado. 2. Hay una razón por la cual los maniquíes parecen tan reales. ¿Y si alguno no lo es? 3. Las luces parpadeantes no siempre son fallas eléctricas, que a veces, es algo tratando de manifestarse. 4. A veces, los susurros que escuchas en la noche no provienen de afuera, sino desde dentro de tu mente. 5. Las cicatrices inexplicables al despertar no siempre son accidentes. 6. Las paredes de tu casa han escuchado secretos que jamás imaginaste. 7. Las risas de niños en lugares vacíos no siempre son inocentes. A veces, son ecos de quienes no pudieron irse. 8. Hay puertas que se cierran solas porque algo detrás de ellas está tratando de salir. 9. La sensación de una caricia leve en tu brazo por la noche podría no ser el viento sino algo que nunca dejó tu lado. 10. Cada vez que apagas la luz, algo en la oscuridad celebra en silencio. 11. Alguien, en algún lugar, sabe exactamente qué pesadillas has tenido. 12. Las fotografías antiguas tienen más que historia, que a veces, miran hacia ti desde el otro lado. 13. Si oyes un susurro en el silencio absoluto y no entiendes las palabras, mantén la calma, escuchar no te hará daño. 14. Responder, sí. 14. Si tocan a tu puerta a las 3 de la mañana, no abras. Ningún amigo vendría a visitarte a esa hora. 15. Si encuentras huellas mojadas en tu piso, pero no ha llovido y nadie ha entrado, alguien del otro lado te ha visitado. 16. Si una muñeca en tu casa aparece en un lugar distinto al que la dejaste, no la toques. Cada movimiento trae algo con ella. 17. Si tu teléfono muestra fotos tuyas dormido, y tú nunca las tomaste, alguien ha estado viéndote de cerca mientras duermes. 18. Si alguien se acerca a ti en tus sueños y te toca, sentirás su mano fría en la realidad al despertar. No busques esa marca. 19. Si te despiertas en la madrugada y ves que alguien te está mirando desde el pasillo, no parpadees. Solo quiere asegurarse de que sigues despierto. 20. Si alguna vez sientes un susurro diciendo tu nombre en la oscuridad, no respondas. No eres tú a quien buscan pero pueden conformarse. 21. Si una voz familiar te pide ayuda desde otra habitación, no vayas. Asegúrate de que esa persona realmente esté en casa. 22. Si encuentras algo que nunca pusiste en tu casa, déjalo donde está. Moverlo podría desatar lo que espera en las sombras. 23. Si ves a alguien igual a ti en un sueño, no te acerques. No se trata de un reflejo, es alguien más queriendo ser tú. 24. Si tu teléfono suena en mitad de la noche y no reconoces el número, no contestes. Podrías escuchar algo que te haga perder la razón. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por ver.